Si quiero miedo, si quiero miedo, si quiero miedo. Natalia Málaga siempre se caracterizó por su férrea disciplina, no solo en su carrera como deportista, sino también en su vida. Hoy tiene bajo su mando la selección peruana, y esta no es ajena a su rigor. En su cuenta oficial de Facebook, Natalia publicó su última decisión con una de sus pupilas, Rosa Valiente, a quien excluyó de la selección por indisciplina, por sus inasistencias, su falta de cuidado personal, pues toma de excusa la enfermedad de su abuela para faltar a los trabajos cuando todas sus pupilas se ganan un puesto en el campo. Esta no es la primera vez que la entrenadora de la selección toma una decisión así. María Fátima Costa ya sufrió el rigor de Nati, a quien excluyó de la selección en el 2011, tras inventar una enfermedad para viajar a Iquitos, que cumple años de su prima. ¿Qué es lo que más te ha molestado? La mentira, la mentira y la irresponsabilidad de ella, en este caso de un compromiso que tiene con la selección a puertas de un mundial y que se porte de esa manera. Meses después, fue perdonada por Nati y regresó a la selección, aunque tampoco es. Queda claro que a Natalia Málaga no le tienda la mano por el bien de la selección. La paciencia también ya, la tolerancia ya fue en cero, ya está bajo cero. Natalia Málaga no le tienda la mano, ya está bajo cero, ya está bajo cero, ya está bajo cero, ya está bajo cero. Natalia Málaga no le tienda la mano, ya está bajo cero, ya está bajo cero, ya está bajo cero. Natalia Málaga no le tienda la mano, ya está bajo cero, ya está bajo cero, ya está bajo cero, ya está bajo cero.